Hola, soy Diego Repeto y de MarketingConResultado.tv Y en este breve video quería compartir con vos una anécdota bastante cómica Pero de la cual podemos llegar a aprender muchísimo Te cuento un poquito de la historia para ponerte en contexto El año pasado, el sábado 2 de agosto del 2014 Aprovechando un viaje que hacía a Buenos Aires Yo estoy en Resistencia, mil kilómetros de Buenos Aires Decidí hacer un taller de jornada completa Para algunas personas que estaban interesadas en aprender marketing En esto, estando a mil kilómetros, me pongo a investigar el mercado libre Aquellas empresas que ofrecían salas de capacitación para 10, 15 personas Y le mandé a preguntar cuánto saldría un horario El alquiler de sala y demás Unos dos meses antes, estoy hablando de principios de junio El día de hoy, estamos a jueves 5 de marzo del 2015 Casi 7 meses y 3 días más después de la fecha que realmente se hizo ese evento El sábado 2 de agosto Recibo un email, y acá quiero compartir con vos Este email que estás viendo acá Que me dice, hola Diego, el vendedor de alquiler de aulas, sala de capacitación y oficinas Respondió tu pregunta Entonces me voy a ver la respuesta De esta empresa, persona, desconozco Y me dice, muchas gracias por tu consulta Te respondo vía mail, saludos Hace 3 horas aproximadamente Como puedes chequear acá Esto lo recibí a las 10.31, hace 3 horas Y la pregunta la hice hace meses Sí, efectivamente, hace 9 meses Porque lo necesitaba para el sábado 2 de agosto Cuando me pasan estas cosas Me digo, y estoy en marketing y venta Me digo, ¿para qué responde? ¿Para qué responde? O sea, ¿cree que va a vender? Si me responde meses más Es más, acá en la consulta dice Un día sábado de 9 a 21 Para un cupo máximo de 21 personas Pero se la hice realmente Los primeros días de junio La verdad que no entiendo Este tipo de situación Me causan realmente gracia Si personas que ofrecen su servicio Oferta su servicio En una plataforma como MercadoLibre Y demoran meses en responder Me pregunto yo ¿Será que venderán? ¿Será que les importa vender? ¿Será que les importo yo Como posible potencial cliente? La verdad que son preguntas Que no tengo la respuesta Pero me da muchas gracias Sí, lo que quiero compartir con vos Es mi experiencia ¿Sabes a quién contraté yo para mi sala? ¿Sabes a quién contraté? A la primera persona Que me respondió Ese... O sea, que me respondió La pregunta que yo le hice A varias personas en el mismo momento Esa persona se llama Verónica Espíndola Es la dueña de lo que necesitaba Es la dueña de lo que necesitaba Y realmente es Es una empresa En la cual estoy muy conforme Con Vero Seguimos en contacto Seguimos compartiendo cosas Y soy convencido de que hoy en día Hoy en día tenemos Que responder rápido Es más una necesidad Pero la enseñanza que quiero compartir con vos Es que cuando más rápido Respondamos Mayor posibilidad de ser contratado Que nos compren nuestros bienes Nuestros servicios Tenemos Yo inclusive en diciembre El sábado 13 de diciembre Hice un evento De cierre de año Llamado Marketing con Resultado De mi empresa Donde invité a varios colegas Y demás Y decidí invitarle A la persona que me contactó Inmediatamente Respondiendo a mi pregunta En Mercado Libre Así que aquí lo que podés aprender De esta pequeña experiencia Es Primero Si utilizas una de estas plataformas En Mercado Libre Responde rápido Segundo Si recibí un email Respondelo rápido Si recibí un formulario de consulta Respondelo rápido Porque cuando más rápido responda Mayor posibilidad de tener De que te contraten O que te llamen por teléfono Coordinar una entrevista O de que compren tus productos O servicios Si por esas casualidades No pudiste responder Ni responda O pedí un pedido de disculpas Que no pudiste responder a tiempo Que pasó algo Pero Te respondo bien email O nueve meses después Para mi no tiene sentido Así que bueno Quería Quería cerrar este video Recomendando que si necesitas Salas de capacitación En Buenos Aires Te contactes con Verónica Espíndola De Loquenecesitaba.com Que son salas espectaculares Y sobre todo Verónica es una persona Muy amigable Que Presta servicios de excelencia Y sobre todo a mi Cuando estuve ahí Me hizo sentir Excelentemente bien Así que bueno Quería compartir este video Con vos Espero que puedas Sacar algo de enseñanza De esta pequeña Y cómica Historia que me pasó El día de hoy Y nada Me despido Con un fuerte abrazo Yo soy Diego Repeto De Marketing Con Resultados.com Chau 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 Gracias por ver el video.